Marco Antonio Torres Ruiz, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos Croc en Cozumel, informó que un grupo de trabajadores de Dolphin Discovery en el Parque Chancanap, afiliados a esa confederación, hicieron un paro de labores por aproximadamente 30 minutos. Porque la empresa, a través de recursos humanos corporativos, no atendió los llamados que se le hicieron para que nos sentáramos a platicar para hacer la revisión salarial del contrato colectivo de trabajo. Quiero aclarar una cosa, esto se debió, repetimos más que nada por la desidia de recursos humanos, se le estuvo llamando varias ocasiones, si no es la primera vez que lo hace, que fijamos una cita para cualquier cuestión, y no aquí, inclusive en Cancún, y no se presenta. Dijo que todo se derivó por la falta de interés de recursos humanos hacia con el sindicato y los trabajadores, y no por otros temas como presunto maltrato hacia los delfines, como se difundió en algunos portales de internet. En 30 minutos se regresó a trabajar, porque inclusive, repito, hubo gente de confianza de la empresa que se metió a tratar de cubrir el expediente, verdad, pues no fueron molestados en absoluto, son trabajadores de la empresa y así lo quisieron hacer, nosotros no nos oponíamos a nada de eso, inclusive si algún trabajador sindicalizado no hubiera querido estar en el paro, pues es cuestión de él. Cuestionado sobre si se llegó a un acuerdo, señaló. Platicamos ya aquí en las oficinas del sindicato y fijamos como fecha para que esté presente la comisión revisora el próximo martes a las 6 de la tarde y demos inicio a la revisión del contrato. Mientras que en un mensaje difundido a los medios de comunicación, Dolphin Discovery informó que un grupo de colaboradores sindicalizados por indicaciones del sindicato al cual se encuentran afiliados, suspendió sus labores, argumentando tener derecho a un incremento del 20% en sus ingresos, derivado del incremento al salario mínimo general que se aprobó el pasado mes de diciembre y ha entrado en vigor, sin embargo, su sueldo base está por encima del salario mínimo, esto aún después del incremento aprobado en diciembre pasado, además de que de acuerdo al contrato colectivo que se tiene celebrado con el sindicato, es hasta el mes de julio que corresponde la revisión contractual y salarial para que a partir del 1 de agosto del 2020 se firme.